¡Mamilia, es lunes! Y hay que, la verdad, empezar a agarrar forma, empezar a tener buenos hábitos. Y para eso, ¿quién mejor que Natalia? Hola, Mati. ¿Cómo estás? No sabes, nuestra chepe gana. Ya la has visto, ¿verdad? Se le está diciendo que yo no como carne. No, 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 no. Cuando me dijeron, dije, qué delicia. Este es su espacio. Este es mi espacio. Bienvenidas. Gracias, Natalia. A esta cocina que, bueno, está dedicada al bien de la humanidad, al bien del medio ambiente, de su salud. Señora, hoy vamos a hacer falafel. El falafel son croquetas de garbanzo. Tienen un sabor muy especial. Son súper económicas. Son libanesas. Súper nutritivas. Fíjate que estaba estudiando el origen de estas delicias. Dicen que se originó en la India. Muchos países hacen su propio falafel y le llaman de diferentes maneras. Pero en Líbano se especializa en hacer estas delicias de falafel. Son una maravilla. Son buenísimas. En Grecia también las hacen súper bien. Y ahora en México la vamos a hacer. ¿Qué les parece? A ver, pero enséñanos. O sea, yo que no cocino, por ejemplo, es fácil. ¿Qué aprendas? Es súper sencillo. Ok. Ya verás que es muy, muy facilito, señora. Muy importante. Requerimos de garbanzo. El garbanzo seco en esta ocasión del súper. Lo compramos, lo lavamos y lo vamos a poner a hidratar. ¿Cuánto tiempo? De 8 a 12 horas. Ok, durante la noche. Durante la noche. ¿No tenemos garbanzo, podemos usar nata o no? No, muy buena pregunta. ¿En esta ocasión no? Ahora sí, en esta ocasión, señora, le voy a pedir que hidrate el garbanzo. Porque es el chiste del falafel, la textura, que queda crujiente, doradito. Debe de estar semicrudo, que no está crudo el garbanzo, está hidratado. De hecho, aquí sí los tengo. De ayer en mi Instagram les anuncié que hidrataran sus garbanzos. Así queda. Oye, ¿sabías que este garbanzo es buenísimo, por ejemplo, como proteína vegetal? Claro. Aunque algunas personas piensan que te causa gasesito, se utiliza para el estreñimiento muchísimo. Ay, ¿de verdad? Sí, tiene mucha fibra. Es buenísimo, tiene muchísima fibra. Fíjate que hidratándolos, doctora, se le quita ese problema de los gases. Precisamente. Pero nada más están hidratados. Están hidratados. Y miren la diferencia. ¿Qué es el flow? Sí, lo pueden, de hecho, comer. ¿En serio? Ya así, tal cual. Ay, no puede ser. Mi abuelo se los comía así. Estaban como a palomitas. Qué rico, ¿no? Están ricos. Buísimos. ¿Les late? Bueno. Entonces, señora, entonces, 8 a 12 horas hidratando nuestro garbanzo. Lo dejas toda la noche. Toda la noche, doctora. Ya. Vamos a hacer una salsita. Ajá. Regularmente el falafel se sirve con, me dijiste en la mañana. La salsita de jonjolí. La salsita de jonjolí que se llama tahini. Ajá. A mí me parece... Es fuerte, ¿no? Es como amarrosita. Muy fuerte. Todo sé que dijiste. Vamos a hacer una salsa más mexicana. Más tropicalizada, ¿estáte? Buenísimo. Aguacate maduro, señora, que ya se le ande pasando. Vamos a poner sal. Medio chile serrano, con todo y semillas. Un diente de ajo. Vamos a poner una pizca de comino. Vean la pizca, ¿eh? Realmente pizca. Jugo de limón. Vamos a poner cilantro, previamente lavado y es infectado con bicarbonato. Tantito aceite de oliva te paso en la pizca. Por favor, doctora hermosa, le vamos a poner aceite de oliva. Para que le dé la consistencia, ¿va? Qué buen sabor, doctora. Qué rico, qué rico. Paulina, vas a probar, ¿verdad? Sí. Este aceite oli de nutrioles, aceite de oliva, con el que se puede cocinar y se puede freír. Sí. Yo soy tan feliz, porque podemos freír con él, soporta altas temperaturas. Ya lo verán. Es late. Entonces, vamos a poner esto con un chorrito de agua a licuar. Por cuestiones de tiempo, pues imagínense. Hagan como salido. Hagan esta que le echamos a Winda y quedó como esta salsa. Y quedó de esta manera nuestra salsa que va a acompañar el falafel. Le puse un poco de paprika nada más y un poco de aceite de oliva. A dar el toque. Pero vean, esa es la salsa. Ok, vale. Súper. Ahora, vamos a hacer en nuestro procesador de alimentos el falafel. Señora, si usted no tiene procesador de alimentos en casa, lo podemos hacer en la licuadora. Pero va a tomar un poco más de tiempo. Es cuestión de que tengamos paciencia. Y poco a poco. Y poco a poco. Pero el procesador, la verdad, que es una maravilla en esta ocasión. Entonces, garbanzo hidratado ¿por cuántas horas? 12. Toda la noche. 12 horas. De 8 a 12. Muy bien, de 8 a 12. ¿Esto qué será? Perejil. Muy bien, muchachos. Muy bien. El perejil es diuretiquísimo. ¿Sí? Buenísimo el perejil. Ay, mamá, la pancita. Me acaban de recomendar un jugo. Te lo voy a pasar. Ay, a mí también, Natalie, por favor. A todas. A todas. Todas las inflamamos. ¿Cómo sufrimos, verdad? De inflamación. La verdad, sí. ¿Por qué, doctora? ¿Tú qué sabes? Por millones de cosas. Pero prácticamente en la alimentación, ¿eh? Así que comiendo sanamente como tus recetas, ¿qué tal le hago la promoción a mí? No, es que sí es cierto. No, es que sí es cierto. Déjate tú. O sea, sí es sano, estoy de acuerdo, pero lo rico. Exactamente. Ponemos un poco más de olí, de nutriolí y aquí le vamos a poner aceite de ajonjolí por el sabor. Vamos a poner sal, vamos a poner también cebolla y un diente de ajo. Le ponen dos, pero como mi querida Luzma no ama el ajo, le voy a poner uno. No, 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 así ya se me impregna y ya no puedo hacer nada. Oye, no pasa nada. Si comemos este falafel que coma toda la familia, porque si te queda un tujo o eso, ¿no? No, porque ya no pongo el ajo, pero solamente lleva más, ¿no? Lleva dos, ¿qué pasa si no le pones ajo? Tienen que ponerle, tienen que ponerle. Al menos medio ajo, al menos. Entonces, destapamos nuestro procesador, vamos a empezar a ayudarle un poquito y volvemos a procesar hasta que nos quede esta pastita. ¿Ya vieron? Miren la pastita, para unirla, para aglutinarla, en lugar de poner harina de trigo, vamos a poner, ¿qué se imaginan? ¿Puede ser harina de quinoa? ¿Quinoa? Más económico. De... Ah, ya sé, de los chiquititos. ¿Quién sabe aquí? Levante la mano. Ay, ¿de qué están hechas las alegrías? Ah, no, de amaranto. Es avena, es avena. Avena. Avena, 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 hasta ahí la prima. A ver, ok. Entonces, con la avena, que es súper económica, súper nutritiva, vamos a aglutinar. Pero esta avena es molida, ¿no? Sí, pulverizada. Ah, pulverizada. Exactamente, sí, lo mismo. En la licuadora, miren qué bien se hacen las tortitas o las cloquetitas, señora, le van a fascinar. Esa caliente es aceite, ¿no, verdad? Claro, ponle chorrito, por favor, hay nada más para que vean que es oli de nutrioli con el que vamos a freír, señora. A fritura, se puede freír a fritura profunda. ¿Qué significa fritura profunda? Una alberquita de aceite. Que haya suficiente aceite para que cubra nuestro producto. Ya empezaste con problemas, no te gusta lo frito. ¿Qué puede hacer la doctora si no conoces? Pero mira, el chalafel va frito y el aceite de oliva es mucho menos, bueno, para la dieta, menos calorías. Sí, pues yo les recomiendo que sea frito como es original, es una maravilla. Que dejes de payasadas. Exactamente. Que dejes de payasadas. Entonces aquí, señora, vamos a tardar aproximadamente unos cuatro minutos hasta que queden bien dorados estos falafel y ya verá lo maravilloso que queda. De hecho, el sabor de este aceite, oli de nutrioli, va a intervenir muchísimo en nuestro platillo. Ojalá que lo prepare. Por supuesto, lo escurrimos muy bien. Pero aparte nos ha explicado algo, Nat, que ya que tienes la alberquita hirviendo, rapidísimo se... O sea, no es como que queda horas ahí absorbiendo el aceite, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y cómo sabemos cuando ya están listos? Muy buena pregunta. Vamos a esperar a que estén bien doraditos. De hecho, el color es este que estamos buscando, es un dorado un poquito más profundo. ¿Se les escapó alguna receta, algún ingrediente, algún detalle? Síganme en mis redes. Instagram tengo Chef, Natalia Delgado, Facebook en mi Twitter y por supuesto en las redes de Sale el Sol. Va a estar toda la receta completa y el video para que lo hagan en casa. Bueno, pues, ¿qué pasa si ahora ya probamos? A ver, yo creo que... ¡Gosa! A ver, miren qué doraditos. Qué doraditos quedan ricos. Vas, por favor, Juli. Vamos a ver. Aprovechito. Aprovechito. Aquí te paso, hermosa. Pau, mi vida. Ay, sí, está que me voy a pasar por aquí de casualidad. De casualidad. ¿Quién falta? Ibas así como al pasar. Y la salsa creo que les va a fascinar. Me encantó. ¿Me encantó? Muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito. Sí, es una receta bastante práctica. Oye. Me da mucho gusto que te guste. ¿Esto en pan pita o qué onda? Ay, sí. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.